Le damos la bienvenida para entrar de inmediato, los tiempos nos están ganando. Bienvenido, buenos días, embajador. Bienvenido a Ánfora 2021. Muy buenos días a ustedes, muy apreciados amigos de tantos años y cuando me hacen ustedes el honor de invitarme a participar, es un verdadero plazo con periodistas con tanta cancha, como solemos decir en nuestra lengua coloquial. Muchas gracias y eso es el reconocimiento nada más a su capacidad y a su trayectoria, embajador. Le cedo a Miguel Ángel la iniciativa de la entrevista porque queremos aprovechar los minutos que tenemos para lo máximo de conocimiento y experiencia suya, embajador. Miguel Ángel. ¿Cómo está, embajador? Qué gusto de verlo. y conversar con usted, aunque sea brevemente. El escenario internacional es sumamente clave para que el Perú pueda insertarse con decisiones políticas en un amanecer, por decirlo de la República Unida. Hasta hace un tiempo hablábamos de la geopolítica, ahora hablamos de la geoeconomía. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer este nuevo gobierno para insertarse en un cepo alto en este nuevo mundo bajo las circunstancias que estamos viviendo ahora, que la sanitaria generada por la pandemia justamente también, digamos, implica cambios importantes para no salir, por ejemplo, del ámbito internacional, no es tan que los inversionistas internacionales no lo consideren, sino que por el contrario, siga trayendo al Perú con su función económica estable, con una posición también internacional estable y predecible. ¿Qué es lo que usted plantea, embajador, desde el punto de vista que usted tiene? Bueno, sí, son puntos muy importantes que menciona usted en esta introducción. Lo que yo quisiera señalar, así como yo veo las cosas, muchas veces en el campo político se considera únicamente la política interna y a la política internacional como si fuera política de otro planeta. Y esto no puede ser. No puede continuar porque cada día es mayor la interrelación que los países tienen entre sí. Y si nosotros consideramos, por ejemplo, los planes de gobierno presentados por los datos, en la primera vuelta, podemos apreciar que muy pocos han tocado el tema de la política internacional. Esto es algo que yo aprovecho el llamado a la clase política. Tienen que considerar que el Perú no es un país que esté aislado completamente, sino que nuestra política internacional incide muchísimo en la política interna y la política interna naturalmente obliga a la diplomacia peruana y a la de todos los países a intensificar esos vínculos, mirar también un poco lo que somos y cómo estamos caminando en un mundo que cambia día a día. Hace 50 años se mencionaba que el proceso de cambios era tan grande que no tenía precedentes en la historia. Hoy en día, en el año 2021, tenemos que considerar que el mundo es completamente diferente de lo que era hace 10 años. ya 20 años es un plazo demasiado grande como para pensar en establecer cómo estos cambios inciden y deben ser considerados en la política interna y en la política internacional. Las dos políticas deben ir de la mano. Yo creo que es un problema que se da en nuestro país y siempre hay una hay un estribillo a mí me ayuda mucho porque se insiste demasiado en que el Perú es un país que está en formación. Por interpretación en contrario, entonces tendríamos que pensar que los demás países están ya evolucionados, que ya llegaron a un tope y eso no es así. El Perú es un país que está en permanente evolución pero los otros países del mundo también lo están. No conozco ningún país que pueda decir ya nosotros hemos llegado a la cúspide de la evolución política internacional interna y ahora nos sentamos aquí a ver cómo el llamado mundo en desarrollo empieza a acercarse a nosotros. Eso es como si se le pidiera a un italiano de hoy día si se le preguntara si se siente identificado con el imperio romano. Bueno, pues ahí hay que pensar y mirar también al país con ojos propios del momento en el que estamos viviendo. Esa es la primera reflexión que yo tendría al respecto. Hace unos instantes mencioné la cuestión de los planes de gobierno. Si nosotros analizamos todos esos planes por lo menos yo en mi condición de diplomático digo aquí hay un vacío aquí hay algo que tiene que solucionarse y muy rápidamente. le escuchamos le escuchamos le escuchamos embajador Ah no, pensé que quería hacer algún comentario alguna audición más No, así es así es está bien embajador lo que tenemos es que efectivamente en estas elecciones generales de 2021 el tema internacional prácticamente ha sido si no nulo muy escaso en propuestas pero de acuerdo al escenario que estamos viendo usted por ejemplo que para considerar el ámbito internacional es conveniente cambiar por decir de camiseta por un lado estábamos por ejemplo hablando hace un tiempo del Mercosur luego del UNASUR luego el Estado americano de los países de América del Sur una nueva moneda para América ese es el camino que necesitamos seguir bien yo creo que en ese sentido volviendo al tema de la casi carencia de referencias a la política exterior que representaron los diferentes partidos políticos yo creo que hay que considerar que eso que ha sido de un pasado muy reciente ya no tiene mayor vigencia hoy día tendríamos que ver qué es lo que está pasando en este momento que ya es distinto de podíamos haber vivido en el momento de las elecciones en su primera vuelta yo digo la cancillería peruana yo creo que es una de las que más prestigio en América y en general la diplomacia peruana es respetada no solamente por su paso en el siglo XIX también los grandes hombres y los grandes diplomáticos que ha producido nuestra cancillería no voy a mencionar a una lista que ya es hasta larga porque tenemos el diplomático de primerísima categoría el más conocido Javier Pérez de Cuellar en lo que se refiere al siglo XX pero yo quisiera cerrar que hay un punto muy importante esa carencia de dimensiones a la política exterior del Perú en lo que se refiere al acto del presidente Castilla ha quedado más claro y mucho más delimitado tiene más forma a raíz del discurso que pronunció el nuevo canciller en el momento de recibir la cancillería peruana de manos de su antecesor inmediato la embajadora Alan Wagner Tizón en el discurso del nuevo canciller yo creo que se señalan los principales puntos los lineamientos de la política exterior hay que destacar en este aspecto unos puntos no hay una ruptura total con el pasado sino más bien toda cancillería tiene que considerar que hay políticas de estado que van a permanecer que no se van a modificar salvo que se produzca una especie de transformación total y en este momento tenemos que ver que el mundo está viviendo en algo que va a producir muchísimos cambios la pandemia y las pandemias con otros virus que parece que se están preparando por hablar metafóricamente hacia la humanidad en pleno y esto va a incidir muchísimo en el campo no solamente de la salud sino también la del comercio donde las políticas tenemos que plantear soluciones nuevas y que sean eficaces para la población por eso es que decía que la política internacional no se ve divorciar de la política interna y esto es a veces lo que algunos medios de difusión van inculcando no sé si consciente o no pero un sentido de que las cosas no estuvieran caminando bien cuando hay que afrontar nuevos problemas hay que buscar también las soluciones y yo creo que la labor de la cancillería también tiene algo que se destaca muy pocas veces es una labor de ausencia recíproca porque la política interna y la política internacional funcionan como si fueran los vasos comunicantes que todos recordamos de las clases de física cuando estábamos en el colegio entonces el nivel debe parejarse los políticos que se dedican a la política interna deben mirar un poco más lo que hace la cancillería y digo esto porque la labor del diplomático consiste no solamente en estar mirando el mundo internal sino también y de una manera que tiene el mismo peso específico la política interna como se desenvuelven las cosas aquí en el país yo creo que tiene que producirse una colaboración mucho más estrecha entre el servicio exterior de la república peruana y las otras ramas por decirlo así de la política interna de Perú y me parece a mí que por muchísimas razones no solamente porque la cancillería es la institución más antigua de la república sino porque felizmente se ha conservado y se ha mantenido una tradición de liderazgo que nace desde los primeros momentos de la independencia y hay una algo también muy interesante que el actual canciller señaló y es la necesidad de volver a abrir la excelente bibliocasia que la cancillería ha tenido digo ha tenido porque en los últimos años se ha llegado al extremo de haberla cerrado ya no había la posibilidad de recurrir a esas fuentes porque la historia es imprescindible para caminar de una manera adecuada esa biblioteca tiene que ser no solamente abierta sino también debe ponerse al día debemos tener en cuenta que no todo lo que ha ocurrido concretamente en nuestro país está digitalizado no hay que ir a las fuentes escritas por decirlo así fuentes impresas son muy importantes para tenerlas en cuenta yo diría que el anuncio que el canciller ha hecho de la reapertura de la de la biblioteca de Torre Tagle es una noticia que no ha sido mayormente destacada pero quiero aprovechar los momentos para decir que ahí hay documentos que nos van a permitir conocer también soluciones para el presente y para el futuro porque no hay nada que se dé de una manera aislada y separada estamos además en un mundo completamente inestable donde hay conflictos y tensiones que a veces al buscar soluciones con mucha prisa generan conflictos adicionales entonces un país como el Perú no puede permanecer como un observador impasible somos observadores pero al mismo tiempo estamos formando parte de esa comunidad internacional y somos conscientes además que esa comunidad internacional nos mira siempre con inquietud para saber qué es lo que el Perú va a aportar yo creo que debemos tener junto con estas situaciones que a veces son complicadas porque nuestro país está evolucionando a veces queremos ver que no es así pero no estamos evolucionando y viendo también la necesidad de comprender que el mundo tiene que seguir cambiando y que nosotros tenemos que cambiar y adaptarnos día a día otro punto que que se ha hecho referencia en el discurso del nuevo canciller es la necesidad de despertar también el sentimiento de que el peruano que se encuentra en el extranjero no es una persona que dejó extinguidos sus vínculos con el peru sino que yo diría por experiencia propia porque me ha tocado servir en embajadas bilaterales en la diplomacia multilateral he sido cónsul también y les digo la la colaboración que uno puede recibir de los nacionales en el exterior es invalorable porque supera varias veces los recursos que una embajada puede tener esto es una cuestión que yo quiero destacar también de lo que están haciendo ustedes en este programa porque están dándole una visión a nuestro país que considera las varias esferas en las que nos estamos moviendo tenemos también las referencias a la necesidad de que la tecnología aquí en el Perú se desarrolle más y más porque el desarrollo comprende no solamente aspectos reales no solamente la construcción de una carretera sino también se necesita mejorar los niveles de salud los niveles de educación si no atendemos eso con mucha presteza vamos a tirar por la borda lo que ha ido avanzando en los últimos años correcto embajador y nosotros el compromiso que tenemos como medio de comunicación en el tema de las relaciones internacionales es este precisamente esta parte final de su comentario en relación a los peruanos que por diversas razones salieron al exterior y que tienen ya doble nacionalidad primero pero que tienen al Perú como prioridad a propósito yo lo lo comprometemos embajador porque el 28 y 29 los peruanos en coordinación con Cancillería y con el con el ministro de relaciones exteriores Héctor Béjar van a tener un evento 28 y 29 de agosto un evento mundial de los peruanos en el exterior ya con el auspicio de la de la Cancillería entonces cuando tengamos la agenda vamos a volver a conversar sobre este tema embajador si le parece porque estamos hablando de 3 millones de peruanos y que tienen diversas preocupaciones de acuerdo al país en el que en el que están viviendo y eso creo que es uno de los puntos el otro punto es el tema de los consejos de consulta y en lo inmediato me parece que de lo que se ha conversado y nosotros como BIS vamos a hacer vamos a transmitir estos estos dos días 28 y 29 estas reuniones en las que va a participar el ministro Béjar y otros ministros que tienen que ver con la problemática de los peruanos en el exterior seguramente para evacuar algún informe alguna propuesta del desarrollo que también y la atención que tienen que tener los peruanos en el exterior de manera que seguramente días antes en los próximos días que tengamos agenda volvemos a conversar para tratar este punto importante que compete a los peruanos en el exterior y que tiene como principal responsable a la cancillería al ministerio de relaciones exteriores comentarios finales sobre este tema embajador sí bueno yo quiero reiterarles mi agradecimiento por invitarme periódicamente a este programa para conversar sobre sobre temas que yo creo que la sociedad está sedienta porque si bien es cierto que los diplomáticos tenemos que guardar cierta reserva en algunos temas pero eso no puede extenderse a todo yo creo que debe iniciarse también una transparencia ¿no? esa transparencia ha sido también siempre vocación de diplomático pero hay hay tantos tantos puntos para tratar sobre eso ¿no? lo que está ocurriendo con la evolución del grupo de Lima por ejemplo ¿no? hay una un centro de la sociedad de derecho internacional realizado con el mejor de presentar ideas hacerlas públicas ¿no? porque eso es también un punto que nos afecta mucho porque destacamos siempre el carácter latinoamericano que nosotros tenemos y el caso de Venezuela en un marco tan estrecho como el que ha ocurriendo en Sudamérica ya fue mencionado también por Miguel Ángel Risco en su intervención son puntos que requieren la atención permanente no solamente de la diplomacia sino de la colectividad peruana en general creo que los aportes que la sociedad civil pueda dar también a la diplomacia es muy importante el presidente de la de la sociedad peruana de derecho internacional diplomático que ustedes conocen que es el embajador Oscar de Romaña fue canciller del Perú y ahora está presidiendo esta sociedad cuyo consejo lo integro yo y es también una satisfacción para mí indicar esto y también yo creo que se debe considerar que la diplomacia es una carrera que nunca tiene fin el diplomático auténtico dejará todo para seguir serviendo a su país esto es lo que yo podría decir que está abusando un poco del tiempo que se me ha concedido para esto la entrevista muy bien muchas gracias embajador por los comentarios y por estos aportes finales para los peruanos en el exterior que están necesitando y creo la sociedad peruana de derecho internacional va a cumplir un papel importante en este escenario estamos en comunicación de manera permanente embajador con la presentación que tiene que realizar el gabinete en el congreso de la república y seguramente va a haber nuevas luces en el tema de las relaciones internacionales por parte del ministro Héctor Béjar muchas gracias embajador por la oportunidad de la oportunidad